Bueno, están en la final. Estás atravesando o viendo este torneo. ¿Cómo lo estás de negro? Y la verdad que muy feliz, demasiado feliz con todos los chicos, estamos muy contentos y está en la final lo que veníamos a buscar, así que dimos un paso muy importante para lo que veníamos a buscar. Más allá del tema de los goles y del rival de cómo juegue, ¿cómo se están sintiendo ustedes como grupo, como equipo? Yo creo que como equipo estamos muy bien, nos veo muy unidos a todos, tanto en el hotel, acá en la cancha creo que nos entendemos muy bien, se vio por cómo estamos jugando, así que nos veo muy bien y sobre todo como equipo humano es excelente. Viste lo que provocan en las tribunas, la gente grita, viene, llena las tribunas, ¿cómo lo vivís eso? ¿Cómo lo mirás vos de jugador? Porque antes vos también estabas en la tribuna viendo a otros jugadores. Y la verdad que es una locura, cómo nos tratan es increíble, salimos, nos tienen fotos, la verdad, muy bien. Sí, yo hasta el año pasado estaba en la tribuna viendo y es una locura, la verdad, muy feliz. Y estar ahora con la camiseta, ¿qué significa para vos? Y es lo que siempre quise, yo entrené de chiquito, juego de los cuatro años con un objetivo, primero jugué en la Primera del Club, ya lo conseguí, así que primero ya estoy feliz con eso y después se me dio esta oportunidad y muy contento. Y lo último, que vos llegues acá solamente no es esfuerzo tuyo, soy un esfuerzo de un montón de gente, ¿a quiénes le tenés que decir gracias? Nada, sin dudas a mis papás, a los que están siempre, a mis hermanos, a mis tíos que me llevan siempre en Buenos Aires, a todos lados porque soy de La Plata y a todos familiares, amigos, todos son, es parte de ellos también. Muchas gracias y nos seguimos encontrando. Nos vemos. Bueno, ¿cómo estás viviendo el torneo? No, una locura, una locura, encima yo soy de acá en Rosario, entonces toda la gente que viene a ver, la familia, los amigos del colegio, los compañeros del equipo, no, una locura, genial. Recién hablamos ahí con Juan y nos decía lo que él veía del torneo en general, vos cómo ves vas allá del hockey, todo el evento de Rosario, mucho más siento de aquí, ¿no? No, una locura, locura, impresionante, toda la gente acá alentando, pidiendo fotos, una locura, he soñado, no sé. ¿Qué es para vos estar en la selección y jugar? He soñado, también. El chiquito decía, bueno, qué locura, pero nada, ahora no es más bien, así que nada. ¿Y cómo ves al grupo? Más allá del rival y de los goles circunstancialmente en un partido, ¿cómo ves al grupo? ¿Cómo ves al equipo? Muy bien, muy bien, muy unidos todos, tanto dentro como fuera de la cancha, muy unidos, muy amigos también, y más que un equipo, yo diría que un grupo de amigos jugando todos. Qué lindo, qué lindo. Y lo último, que vos llegues acá, esfuerzo tuyo, pero como le decíamos también a los chicos, esfuerzo también de un montón de otra gente más. ¿A quién hay que decirle gracias? No, no, alcanza el tiempo para agradecer a toda la gente, en serio, muchísima gente, familiares, hasta, bueno, yo tuve una lesión, que esiólogos, que es, que es, que es por todo, muchísima gente, familia, amigos, todo el mundo, no alcanza el tiempo para agradecer. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a vos.